Hola a todos y bienvenidos de vuelta a este canal y esta vez vamos a jugar GAMBEAST con Alex y con Brandon Por favor si les está gustando este video por favor déjenme un like, comenten y compartan con sus amigos y suscríbanse para más videos como estos Es con los R1 y L1 Con eso golpea, es que andaba muteado men, sorry A ver Alex, espérate, hay que explicarle a Brandon Cada gatillo, R1 y L1 son cada brazo Con X alta, con X alta Con X alta Oye, te puedes sostener de cualquier cosa, así que mantén apretado R1 y R2 y estarás agarrado Para levantarlos Muerte Alex Pelea, boya, en la boya Aquí no te caigas al agua, eh A ver, con cual agarro A ver, déjame agarrar a peleo Y te agarro Sí, ahora aprieta triángulo y me levantas ¿Ya me piste surando un tirado? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Eh, no! ¿Qué? Si te intentas caer así Sí, brincas con la X, men ¿Dónde estás? Estoy en el agua, ya morí Estás debajo del hielo Está de morir No, yo no sabía ¿Qué sabes? No, ya te esperas, pero vamos a hacer más esta cosa Oh, el de los camiones Cuidado con los carteles ¿No nos matamos? No, 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 no No nos dejamos ganar ningún game Ay, para correr, se me olvidaba Es como si te estuvieras moviendo, pero aprieta X, mantén X Aquí, aquí te quería agarrar A ver, da, entra, da, entra Porque a mí solo, Ricky Porque a mí solo ¿Por qué no vas a encontrar a mí? Porque Brandon apenas se está prendiendo, Alex ¡Mi gorro! ¡No, el gorro! ¡No, el gorro es mío! ¡El gorro es mío! ¡Sí, pero el gorro es mío! ¡Ah, sí! Pero para eso tienes que tumbarnos primero ¡Ah! 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 No, 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 no ¡No me quiero morir! ¿Cómo te quientas? ¿Cómo te quientas? ¡Suéltalo! Si lo tienes agarrado, suéltalo Agárrate, agárrate ¡Vámonos! Sobreviviré Por mil años Sé que puedo volar Mantén como si Es con los mismos botones De... Para golpear No manches Pero es que hay veces Que el muñeco agarra otras cosas Que tú no quieres A ver, a ver, a ver Ok, a ver A ver, a ver, a ver L1 y R1 Es para golpear Y para agarrar No, mira Intenta con mi muñeco Dale, a ver Golpea muchas veces Para que me tumbes Sí, pero no me voy No me voy a saltarme Riki, ya no sé Ya no es como el cabezazo Ah, con círculo Son los cabezazos Se me olvidaba Es que yo no me pongo Porque tengo una calabaza En la cabeza No Ahí están los cabezazos Brandon A ver A ver Alex A ver Alex Espérate, espérate Quiero ver qué es el cuadrado No me acuerdo El cuadrado es para sentarte Si quieres sentarte O acostarte Cuadrado Es que el sombrero me da poder No, mi sombrero No, mi sombrero Suéltate Ya, túmbate Agárralo No, mi sombrero 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 El metro A ver, Brandon, a ver Acércate a mi muñeco A ver, ¿dónde estás? Ah, moviéndote y con Ahí estoy corriendo, ahí estoy corriendo Sí, eso es correr No te caigas a las vías, ¿eh? No te caigas, no te caigas A ver, mira, Brandon Brandon, ven, mira, mira, ven A ver No me sale Agárrate Y ve brincando A ver, ya sabes Cómo golpear, ¿no? Brandon A ver, golpeame Muchas veces así Aprieta casi casi todos los botones Ahí Ahora Manténme Mantén los botones de golpear Sostenidos Ah, ya me agarraste Con triángulo me levantas Y nomás corres hacia donde me lanzas Y me sueltas Sí, pero ahora sube Que viene el metro Sostante y aprieta X Y saltas Ven Ven, Brandon No, no puedo Dame la mano Dame la mano Dame la mano Me dije que me dieras la mano Vas a entender ¿Por qué Ricky me mata? Aquí no te caigas O si no te mueres Eh, Ale No te aproveches de Brandon Me voy a caer Me voy a caer ¿Yo o no? No, Ricky ¡Qué malo! ¡Sí! Todavía no Viene la trituradora Suéltate Se mueren Cabezazo Cabezazo ¡Sí! 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 Dejada a SuperRoy No, todavía no Vamos a jugar con los games Espera Espera, todavía falta uno No quieren ganar No, ya son 8 No querías Cuidado aquí, eh No te vayan a caer No, ya se acabó, men Ya 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 cerré Ya no se va a jugar con el game ahora Arre pues Arre pues Novo No 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 Ne